Un terrible accidente con consecuencias fatales ocurrió el día de hoy en la carretera Monterrey-Saltillo, justo a la altura de Ramos Arispe. Resulta ser que un camión recolector de residuos de la empresa Pasa venía circulando a exceso de velocidad en sentido de Monterrey a Saltillo, con sobrecarga. De repente se le ponchó una llanta, perdió el control de ese pesado camión, el chofer invadió carril y fue a dar justo con un camión de plataforma. Mató de manera instantánea al chofer. Una persona sin vida fue el saldo de un fatal accidente ocurrido en la carretera Monterrey-Saltillo, donde estalló la llanta delantera de un camión, ocasionando que saliera de control, brincara el carril contrario e impactara de frente a otra unidad, donde quedó prensado el conductor, que acabó perdiendo la vida. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 13 horas, justo en el cruce con el boulevard Jaime Benavides Pompa, donde un camión de 3 y media toneladas perteneciente a la empresa de reciclados Gen sufrió la ponchadura de la llanta delantera del lado del conductor. Aunque Fermín Alejandro Vázquez, de 27 años de edad, intentó controlar la pesada unidad, no lo logró y acabó saltando el camión central, pasando al carril contrario, donde impactó de frente a un camión de plataforma. Felipe de Jesús Rodríguez Vega, de 26 años de edad, se vio sorprendido por la pesada unidad cuando circulaba con dirección hacia Saltillo, por lo que nada pudo hacer para evitar el fuerte choque. Tras el impacto, ambos vehículos acabaron recargados sobre la pared de la lateral, donde los conductores fueron auxiliados por el personal de protección civil y bomberos de Ramos Arispe. Aunque se atendió de inmediato a Felipe, no había nada por hacer, decretándose oficialmente su muerte cuando el reloj marcaba las 13 horas con 10 minutos, por lo que se procedió a acordonar el área. Los paramédicos trasladaron de inmediato a Fermín, quien llegó grave a las instalaciones de la clínica número 2 del IMSS, donde además cuenta con custodio por el delito de homicidio culposo. La Fiscalía General del Estado cerró totalmente la vialidad por un lapso de 40 minutos, para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las primeras pesquisas de las investigaciones, que serán anexadas a la carpeta de investigación, con la que se deslindará responsabilidades. Con imágenes de David Fuentes, para Telezócalo, Daniel Revilla.